¡Paco! 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 Dice que sí, que está muy agradecido esta noche. Que nos quiere mucho y nos va a cantar un trocito. ¡Fuerte aplauso! Me voy muy lejos de aquí, no quiero más propios. Mi nombre solo es el mar, bajo rices de neón. Me voy muy lejos de aquí, ahora no comprende yo. Tengo 17 de tren, pero no sé dónde va. He cambiado mi guitarra por un papel de fumar. Me voy muy lejos de aquí, nena dice la mamá. Ese penúltimo error que hago, sin chicas, sin cabillas, me largo. Me voy muy lejos de aquí. Ya no compré tu nombre. Haciendo una clave del sol. Diciéndome en adiós. Me voy muy lejos de aquí. Tengo un papá. Tengo un papá. Me voy muy lejos de aquí. Tengo un papá. Me voy muy lejos de aquí. Tengo un papá. ¡Tengo un papá! Que hago, sí, chicas, sin calidad, me la hago Ya no pondré tu nombre, más en una clave de sol Y entiendo mi vida, mi amor, mi amor, mi amor Y entiendo mi vida, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y entiendo mi vida, mi amor, mi amor